Problemas de obesidad. Hace algunos días te hablamos de lo que habitualmente se conoce como cirugía para la obesidad, consistiendo precisamente en una de las técnicas más utilizadas y útiles en algunos casos graves de obesidad, sobre todo en aquellos en los que el paciente tiene un IMEI, calculadora de IMEI, de 40 o superior. y es que tal y como mantienen muchísimos especialistas en la materia, la obesidad está aumentando cada año de manera ciertamente alarmante, lo que significa que se debe concienciar a la población general de sus peligros, ofreciéndose a su vez una serie de consejos y de pautas que permiten prevenir el sobrepeso y la propia obesidad en sí. pero, ¿cuáles son los problemas de obesidad? ¿qué consecuencias tiene para la salud? Problemas de obesidad, como defienden muchos especialistas en nutrición, la obesidad provoca una serie de problemas básicos en la salud de aquellas personas que tienen un exceso de peso, la esperanza de vida en la persona obesa disminuye, respecto a aquellos sujetos que tienen un peso normal. puede desembocar en la aparición de enfermedades metabólicas y cardiovasculares, como la diabetes, la hipertensión, o los ataques cardíacos. la obesidad está relacionada con diversos tipos de cáncer. en varones, destacan los cánceres de colon y próstata. en mujeres, el cáncer de mama, cervix y endometrio. también puede provocar una disminución de la testosterona en el hombre, lo que repercute en la fertilidad del varón, y en la mujer diferentes irregularidades menstruales. puede desembocar a su vez en problemas de artritis. precisamente por todos estos problemas de obesidad, los expertos recomiendan que se debe bajar de peso, para tratar de mantenerlo en unos niveles normales, de acuerdo a nuestra altura y nuestra propia complexión física en sí. y recuerda, la obesidad no es salud, ya que repercute clara y negativamente sobre ella.